Sí, sí, estamos trabajando. Yo estoy trabajando con mis alumnos de manera tres días a la semana, vía Zoom y un día presencial con sana distancia en la playa. Estamos muy, muy activos y vamos a participar en un torneo de carta virtual. Es por parte de la asociación estatal que vamos a participar seis elementos de mi grupo. Ya los videos ya los mandamos, se van a editar y en vivo se va a hacer la calificación. Y sí ha habido algunos cursos de arbitraje que hemos estado presentando y yo también he estado tomando cursos de entrenamiento deportivo y estamos activos.